Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. Ya se cocinó en el Senado de la República la reforma política del Distrito Federal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber un Congreso constituyente que va a crear una nueva entidad que es la Ciudad de México que va a tener sus alcaldías con recursos propios y va a haber en términos generales muchísima más autonomía. Se trata sin duda de una victoria política del jefe de gobierno capitalino. En otros temas llevamos un trabajo especial sobre el maltrato infantil pensando un poco en el lado oscuro del Día del Niño. Sucede que las denuncias de maltrato infantil en México se han disparado. Lo que no saben las autoridades es que si se debe a un aumento de la violencia o a una mayor percepción social que ha movido a un mayor número de denuncias. También ya calentando un poco la pelea Pacquiao Mayweather, tenemos otro trabajo especial acerca de un señor que se llama Serafim Todorov. ¿Qué tiene de extraño Serafim Todorov y por qué tiene que ver con esta famosa pelea? Sucede que es el último hombre que derrotó a Floyd Mayweather. Lo hizo en la semifinal olímpica en Atlanta 1996. Allí derrotó al local por decisión. La vida de Todorov ha sido distinta de la de Floyd Mayweather. El hombre ha tenido trabajos de minero, de camarero y gana algo así como 400 dólares al mes. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.